Buenas, a otro episodio de Héctor Ruiz sin Censura presenta Hoy nos acompaña Miguel Burquerque, Fior Martes Jackie Taveras y una noche sensacional aquí en Héctor Ruiz sin Censura Y nuevamente le damos gracias al alcalde de Union City, Brian P. Stack, su junta de comisionados Entre ellos, nuestro queridísimo patrón de las artes, Lucio Fernández Y de paso también saludamos y agradecemos a Liliana Barrera, la directora de eventos del William V. Hostel Cultural Center Donde hoy, noviembre 19 del 2021, estamos grabando la nueva temporada de Héctor Ruiz sin Censura No, no solo lleve al mercado, porque ahora viene Miki a cantar ¡Lléveselo con Miki! Gracias Yo soy aquel que cada noche te persigue Yo soy aquel que por quererte ya no vive El que te espera, el que te sueña, el que quisiera ser dueño de tu amor, de tu amor Yo soy aquel que por tenerte da vida Yo soy aquel que estando lejos no te olvida El que te espera, el que te espera, el que te sueña, aquel que reza cada noche por tu amor Estoy aquí, aquí, para quererte Yo estoy aquí, aquí, para orarte Yo estoy aquí, aquí, para decirte Que como yo, nadie, nadie que me ama Yo soy aquel por tenerte toda la vida, yo soy aquel que estando lejos no te olvida. El que te espera, el que te sueña, aquel que reza cada noche por tu amor. Estoy aquí, aquí para quererte, yo estoy aquí, aquí para lograrte, yo estoy aquí, aquí para decirte amor, amor, amor. No, 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 no. Te ves muy bien, te ves muy bien. Bien, cuéntanos qué ha pasado desde la última vez que nos vimos aquí mismo que fue el día de las marras. Nos encontramos la perra de Edison que estaba pariendo, ¿te acuerdas? Oh, sí, sí, es verdad. Ese episodio se ha vendido, nunca conseguimos ese episodio que fue filmado aquí mismo. Oh, wow, sí, por ahí vi a Edison hace un ratito. Edison. Sí, ya la perra parió, volvió a parer y sigue pariendo por ahí para abajo. Oh, wow, Edison. No, no, no es el papá. No, él no le ha dicho eso. Yo soy, digo, que tenga control a él. Edison como que. Bueno, que tenga control con la natalidad de los perros que, no hay mucho espacio. Yo no quiero que sea la casita que me regalé en mi último programa. Digna. Oh, digna. que mantiene el café caliente y no se me corta y el abanjito que me regaló Jordan bueno te lo digo así me parece que tú no metiste nada bueno señores y cuéntanos, cuéntanos no bueno todo tranquilo ahí tú sabes tratando no más nietos no más hijos oh bueno si por ahí viene una nieta si Dios quiere el año que viene otra nieta más una bendición me están poniendo viejito pero no importa se quiere muchísimo y yo estoy feliz de verdad que sí pero yo me estoy poniendo viejito y no tengo nietos por lo menos tú tienes ese regalo sí hombre y de verdad que sí mi hija me alegra mucho por ella porque hace mucho estaba tratando de tener una emperita y por fin ya le llegó si Dios quiere en abril el año que viene, por ahí viene bienvenido sea acláramo una cosa, existe un mito que dice que se quieren más los nietos que los hijos, ¿es cierto eso? mira en mi caso yo te podría decir que tal vez sí porque desgraciadamente yo no pude criarme con mis hijos o sea no crecieron conmigo y quizás por eso ahora los nietos que han estado más cerca el cariño ha sido tú sabes lo máximo y bueno eso depende yo en mi caso sí yo creo que sí se quieren más los nietos o bueno digamos que igual no se vayan a poner mis hijos celosos ahora yo lo que sé es que a mí mis abuelas me querían más que mis padres demostraban más el amor más el cariño que mis padres quizás quizás eso radica en que yo no pude dar el cariño que quise darle a mis niños cuando estaban pequeños y se lo estoy dando a los nietos entonces uno trata de compensar eso de alguna manera bueno en mi tiempo no se nos daba cariño más que se criaba eso de cariño joder no con el tipo si lo sabré yo con el tipo supuestamente tratamiento psicólogo que afectan a niños no afectó nada a mí me acariciaba una correa y la chancleta y esos botazos mira todo el cuadro que hay acá tío con los botazos mamá pero así se aprende a hacer el cariño esa es otra manera de alimentar cariño es para corregirnos claro y los nietos siempre son los míos son cariñosísimos conmigo yo estoy feliz de verdad que así eso vale eso vale ok la última vez que estuviste aquí que estuvimos hablando se mencionó que había la posibilidad o no hay todavía la posibilidad de tus regresos de triunfar a las tablas del teatro de Nueva York bueno podría ser podría ser no en ese momento de momento no pero sí yo creo que sí porque la verdad que lo extraño la verdad es que lo extraño yo creo que es tu momento de regresar porque adivina que Katy Tejada regresa a las tablas oh Katy Tejada desde los años de obligada rechazada por el COVID y ahora regresa oh ok realmente vamos a ver si caen tus regresos porque para los que no conocen Mickey es de la parte de los pioneros de teatro de Eva y tuvo el placer de estar en la junta fue presidente sí de la junta por unos cuatro años y fue el presidente cuando la compañía recibió el premio Obby Off Broadway como una de las mejores compañías independientes del área de New York y él estaba esa gran noche con Otto Katy Cipriano 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 no sabemos qué pasó con él pero sí sabemos Katy sigue activa y Otto se retiró se retiró de se retiró de su trabajo sí del trabajo y parte del teatro también no lo he visto más pero bastante que gustaba en el otro estudio oh yeah eso se extraña mucho son cosas que se añoran y de verdad a veces uno siente nostalgia cuando se acuerda de esas cosas así que todo ese boncho desde vanos nuevos que sepan que esto viene con historia señores sí parece que se repite la historia se sigue repitiendo por ahí Fior que sabe de eso que anda por ahí y así hablando de Tebe y de los pioneros otra de las primeras que se apuntó a Tebe es Fior Marte que también nos acompaña hoy bienvenido Fior mi Fior querida es la rubia de Teba ella le ha dado a mi hijo es la rubia de Teba primera vez en Héctor Ruiz sin censura pero también viene de la vieja escuela de Teba sí tengo que contarte algo que quizás tú no sabías gracias gracias a este señor yo te conocí a ti hay un antes y un después de Teba y yo también pertenecía a la junta de Teba o sea Miki si si ya te trajo porque entra mi tierra no te haga pobrecito el ego ahora quiere librarse de ese peco nada gracias por la invitación y a mi me gusta entrevistar pero no me gusta que me entrevisten así es que estoy un poquito nerviosa y viniendo de ti va a ser sencillito en el caso tuyo es que quiero que nos cuentes ya contaste que me lo hiciste también mira Miki te doy una seña que te dé fuerte Miki Miki que yo le paso el pico fría esta entrevista a ti y se le perdieron y ella te pone la seña roja la seña caliente la seña caliente Miki no me hagas hablar de nuestro pasado la seña caliente la seña caliente mira mira me hagas hablar o sea ya ya cogieron el mensaje la cátida y la fiosa disputaban el amor de Miki pero yo gané yo gané a la pala yo gané sí esas eran dos mujeres y un camino el camino era tema ay Dios mío esos eran buenos momentos de verdad que sí pues de ahí fiel se divorcia de Teba de la noche a la mañana y entra a Teatro Aluni cuéntanos esa película yo nunca me divorcié a mí me votaron ella fue separada ella se separó no no Teatro Aluni esa es otra cosa que también para que tú veas que está un día que se añade celebrando 15 años para que tú veas cómo la cadena empieza yo conozco a Miki Miki me lleva a Teba y en Teba conozco a Tony Betancur ¿ves? ah ya claro Fior llegó a Teatro Tema un taller que yo estaba ofreciendo para el portón del barrio y resultó ser la única mujer ¿te acuerdas? y tú vas a ser el primer personaje que hizo para mí fue de hombre porque todos los eran hombres y los hombres decidimos ser un hombre de todos los hombres y el recibimiento fue ay vino a joder a esta mujer yo tenía una obra para hombres y vino esta mujer a joder y jodí jodí ahí me quedé sí bueno pues yo conozco a Tony a través de ti y Tony se enamoró se enchuló no sé qué pasó en el buen sentido de la palabra que me protegía como actriz me llamaba para todas sus obras sus eventos y todas sus cosas cuando Tony llega a la etapa final todos sabemos que Tony sufrió padeció estaba en un centro de rehabilitación yo siempre iba a verlo toda la semana porque habíamos establecido una amistad ese día yo voy muy yo muy alborotosa yo hola Tony vengo a buscar lo que me guardaste que tú me guardaste y don Tony me sale con la bromita mira qué bueno que viniste yo te guardé mi compañía que te la voy a dejar a ti antes de que yo me muera óyeme la bromita duró o dura 15 años y como exclusiva para actualmente sin censura te anuncio que arrancamos nuestro Sweet Sixteen o sea es la primera vez que lo digo público ya oficialmente hoy arrancamos nuestro Sweet Sixteen el Sweet Sixteen a los americanos sí 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 y nada invitarlos a todos ustedes que pasen por Aluni que vengan Aluni es la casa de todos Aluni es una compañía sin fines de lucro cuyo único objetivo es entretener y ayudar a través del arte todos son bienvenidos sea dirigirse a actuar sea comer o a cocinar porque te cuento que todo el que pasa por mi casa tiene que cocinar tú te has salvado pero no por mucho ya este en Aluni tú hablas de ayudar a necesitados ¿a qué te refieres? yo sé pero para que la gente sepa bueno en varias ocasiones no han solicitado ayuda por ejemplo a través como el lema es ayudar a través del arte nuestro objetivo principal era ayudar a comunidades pobres en República Dominicana empezamos llevando teatro a barrios marginales que no nada que ver con teatro cuando nosotros íbamos a los pueblos decían hay una novela que están presentando allá o sea no tenían cultura de teatro empezamos con eso empezamos dando talleres luego nuestro director gráfico Pedro Zorrilla surge con la idea de recolectar juguetes juguetes mochila útiles escolares medicina ropa zapatos zapatos una campaña una campaña donde personas como tú como Edison Franco todos han colaborado y de ahí ya se va formando el Aluni Ayuda Aluni Ayuda y comunidades como la Cruz Roja de Puerto Rico nosotros hicimos una función el huracán María el huracán María nuestra última producción antes de la pandemia 2019 fue para ayudar a los niños de San Yuge el hospital de cáncer que nuestro querido Raúl Rivera quien es tu director técnico nos ayudó colaboró con nosotros a través de Teatro Coquí Edison Tocando Puertas Fragal son muchas compañías que le agradezco lo que hoy Aluni es o sea Aluni no es Fior Fior es simple y sencillamente la cara pero detrás de mí hay personas que donan su talento su trabajo donan van más allá de lo que lo que yo les pido como es el caso de tu próxima invitada que es Jackie Taveras una súper actriz que no se limita a donarme su talento Jackie es de la que yo no tengo que decirle necesito esto hace falta esto porque ella piensa por mí no sé tengo ángeles así ángeles ángeles sin alas como yo los llamo es que no se me olvide mencionar a mi amado Giovanni Jerez que cuando yo voy a República Dominicana con mi primera gira teatral 12 niños entre las edades de 8 a 10 nunca habían ido a República Dominicana aprenden el idioma español a través de mi clase de actuación van con Aluni a República Dominicana conocemos a Giovanni y es ahí donde comienza nuestra alianza República Dominicana Nueva York traer artista de allá para acá y de acá para allá así que Giovanni un beso podría para para el conocimiento del público que son las siglas de Aluni Aluni Artistas Latinos Unidos en Nueva York no somos solamente dominicanos puertorriqueños somos artistas no solamente somos actores somos artistas cantantes bailarines modelos todo bueno ya nos anunciaste en exclusiva que personas existen algún otro plan que tenga la compañía si orgullosamente estaremos en el Spanglish Theater Festival estamos muy emocionados es la primera vez que no mentira la segunda vez que participamos en el Spanglish el 4 de diciembre a las 8 de la noche en el William B. Musto entrada totalmente gratis la licencia de mamá quien la escribió Giovanni Jerez que dirige Fior Marte también tenemos el 4 de diciembre el 10 tenemos la producción anual que es parranda navideña una tradición de aluni este año es con la obra volvió Juanita también de Giovanni Jerez en el Scientology de la 125 en Manhattan y para cerrar el año tenemos la gala de reconocimientos que es una tradición de aluni reconocer a todos los ángeles como tú que este año debutaste como actor en aluni reconocerlo por su granito de arena es lo mínimo que podemos hacer así es que te esperamos y lo esperamos el 12 de diciembre a las 3 de la tarde en Scientology en Manhattan muy bien muy bien muy bien pues ahora después de haber pasado por dos de los pioneros de Teba ahora vamos a conocer una de las más recientes de la compañía que ha trabajado en Teba y que se hizo Tebada este año que es nuestra querida Jackie Taveras una joven actriz y modelo dominicana ¡Bienvenida! ¡Gracias! ¡Me traje a su plato! ¡Aaah! ¡Bienvenida! ¡Eso fue para los villanos! ¡Qué culpa tengo yo que le quieran tanto! ¿Lo puedo abrir? ¿Lo puedo abrir? Como quieran ¿Cómo no es niña? Este cabrilo este cabrilo me imagino que el próximo chomiqui me traerá algo algo simple pero la cosa es un presente algo simple pero tú estás oca ¡Vuelta! ¡Esto es Luis Rivera! que está aquí que ahora seguimos conquistando ¡Epa! No solo es simple eso es muy significa mucho para mí la tuya que era hasta la firma tu y todo así que no hay la uso también ¡Epa! voy a compartir esto ¡Cuéntanos! Este año tú participaste por primera vez en Teatro Teba no te escapaste de mí así es por poco te escapabas en que bueno cuéntanos que te era el público en qué fue que participaste sí gracias primero que nada gracias por la invitación vengan te escapé señores te escapé pero es lo que me va a traer ya por otro lado sí no es cosa de la panza de Jackie bueno ahora es mía en realidad no me escapé no pude escapar ¿y quién se escapa Héctor Luis? por favor pero sí me dio muchísimo gusto trabajar con usted y con todo el elenco que estuvo en las vacantes y fue muy buena la experiencia de trabajar con usted tan buena tan buena que no la quieres volver a repetir pero vamos cuéntanos qué más has hecho qué más he hecho unas cositas unas cuantas cositas por ahí pero nada que ver ahora mismo con el teatro bueno ahora estoy ensayando una obra ¿se puede decir? con Fior Marte ella me está dirigiendo y tengo otras cosas ¿la obra para qué? ¿sabes la que viene para Spanglish? no no entonces también tengo unos dos o tres proyectos más pero no me gusta mucho anunciar los proyectos hasta que no se den que algunas veces ya entiendes pero podemos hablar de proyectos que has tenido como recientemente la serie web de apartamento 809 sí contanos de tu experiencia sí una experiencia muy bonita también con un grupo de personas unos actores muy buenos y que hicimos muy buena química ahora mismo van a terminar la la serie creo que son cuatro temporadas más la cual lamentablemente no voy a poder estar porque cuando se vaya a correr la la serie y los ensayos yo no voy a estar aquí en Nueva York y lamentablemente por eso no voy a estar aquí y quisieron con tu personaje lo mataron como son las series americanas que se cuesta un ovni ¿cómo estará a desaparecer el personaje? no no, no, no exactamente dejémoslo dejémoslo ahí ahora bien creo que también el mismo director de 809 es el director de una película que tú también hiciste un largometraje ay sí sí ese ese largometraje todavía no ha salido pero pronto viene por ahí que hay que hay en ese largometraje en ese largometraje no sé si podrás decirlo pero bueno en ese largometraje fue que tuve la oportunidad de conocerlo a usted como actor y en el que yo hice el personaje de su esposa y yo me pasé toda la temporada cada vez que la veía ella es mi esposa ella es mi esposa en una película en una película y cuéntanos Jackie cuéntanos qué tal es Héctor Luis como actor cómo se comporta no como actor yo gozo muchísimo en cine ahora cine distinto sí pero también en teatro yo lo he visto y se se comporta sí ahora la entrevista no es para él se habla de yo me enteré un pajarito mi hijo que tú vienes de una tierra a la que tú llamas que fluye la leche y miel y cómo usted sabe que yo le digo así hay algo allá afuera que yo no sepa señores ya veo que sí porque tú te llenas la boca diciendo que eres de mi mente la tierra que fluye leche y miel porque así es que yo lo creo o sea de ahí fue que nací y de ahí es que te gustaban las vacantes porque había leche y miel ¿te acuerdas? ¿verdad? no esa 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 es muy muy y muy y una tierra generada mucho gratis ¿no? sí y de eso es que tú te refieres cuando dices que fluya exactamente nada que Para yo no seguir diciendo cosas que tú asumes, que yo no sé, pero yo no sé, y mejor dejemos que tú lo digas, porque eso se trata de ti, no de yo reportando sobre ti. Así que ella nos tiene una sorpresa para todos los... Yo voy a decir televidente porque esta es televisión digital, web series. Para los espectadores, tiene una sorpresa de una faceta que muy pocos conocen de ella. Así que yo la voy a dejar que ella introduzca su faceta y la la dé a conocer para el público en general. Adelante. Bueno, lo que Héctor Luis quiere que diga es, yo ejercí el modelaje hace mucho tiempo, soy pequeñita, pero yo hacía modelo maniquí, o sea, en una pasarela yo daba las vueltas en cámara lenta, de ahí que también hacía modelaje, o sea, modelaba ropa y zapatos en las boutiques y me quedaba hora y media sin moverme, sin moverme. Ahora lo hago, pero solamente puedo durar 40 minutos, no más. Y lo otro es que Héctor Luis escuchó un poema que yo escribí y, bueno, a lo mejor usted cree que yo soy poeta. En mi adolescencia escribía poemas de amor, pero ya esos poemas no están, pero he conservado... ¿No está en los poemas o no está en el amor? Bueno, ninguna de las dos cosas. Ninguna de las dos cosas. Pero este poema, sí, yo lo conservo porque es muy, es muy mío. Bueno, entonces, esta noche, pues, se lo voy a dedicar a todos ustedes. En exclusiva, en esto, le dicen censura. No lo vio en otro lado, recuerde que sea verdad o sea mentira, lo vio primero en esto, le dicen censura. No soy de las que lanzan sus bondades al viento. De este gran amor mío que por ti siento. No hago alarde jamás y soy valiente, silenciosa y humilde. Aunque quizás alguno de séptico me tilde por vivir retraída de la vulgaridad. Más, ¿qué quieres? Si he tenido los apagados ojos por la faz de la tierra y solo he visto abrojos que me han hecho pensar que viviendo en mí misma y amando la belleza y teniendo en mis manos la sublime tristeza del soñador arcano podré vencer el mal. Es fecunda mi vida, mi aislamiento fecundo. De ella brota la ciencia que me encadena el mundo y de él, el manantial que corre. Y a medida que alegre va corriendo una íntima frucción en mi ser va naciendo al verme retratada en su limpio raudal. Bueno, yo ya lo estoy en el curso diciendo que sí, que eres poeta, así que no lo digo yo nada más. Muy bien, ya conocieron. Oímos a Miki cantar, oímos, al peor, contarnos de alguno y de los proyectos. Oímos la faceta de Jackie como poeta y ahora nos va a hacer una faceta como modelo. Muestra la colita ahí en lo que yo busco unos anuncios aquí. Muestra la colita, recitó, pero no modelo, 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 modelo. Es que el show no era para modelar. Sí, pero para que el público no se quede con las ganas. No, no te quite la cosa, que yo no dije Victoria's Secret. No voy a quitarme nada. A ver, un manejito, un manejito de un minuto. Eso, eso. Señora, el Spanish Theater Festival que se celebra en el William B. Monster en el 4.20 de la calle 15 de Jim Madison que apagara el teléfono en Union City empieza el jueves 2 a las 7 con Héctor Luis y sin censura presenta Spanish Night. Los invitados para ese día es Walter Roberto, Lucy Santiago y Manuel Corrales. El viernes 3 a las 7 p.m. Letal Teatro presenta El Triste Olvido. Escribe, interpreta y dirige Juan Guzmán. La modelo se me cansó. El sábado 4, ella lo dijo al principio, que no duraba 40 minutos, ahora no fue ni dos segundos. El sábado 4 a las 7, Quema Calla Teatro presenta Vision to the Future, escrita y dirigida por Juan Carlos Quema Calla. Y repito, no es Vision, es Vision to the Future. Parece que Quema Calla sí nos trae un libreto completamente español y asegura que es el estreno mundial de su pieza, Vision to the Future. Eso es para el sábado 4 a las 7 y el sábado 4 a las 8, Teatro Aluni. Y artistas latinos murieron en Nueva York, bajo la dirección de Fior Marte y la autoría de Giovanni Jerez. Empieza licencia de mamá, señores. De mamá con acento en la A. Domingo 5 a las 3, Sierra, el Spanish Theater Festival, con el hombre y su destino, que escribe y dirige Junior Aventura, una producción que estrenó aquí, en el Guilherme Jerez, y se repite el día 5 a las 3 de la tarde. Entre las artistas que participan ahí está nuestra queridísima Olga. ¿Cuál es el apellido de Olga? Olga Camila, imagínate, tan queridísima que se me olvidó el apellido. ¡Páganse, Lola, que para luego es tarde! Todo esto es en el Guilherme Jerez Cultural Center 420 de la calle 15 en Union City. Y en otro lado, en Manhattan, en los anuncios de Manhattan, tenemos que en diciembre 5 a las 4, Coquitieres puede presentar la petición del público Muerte en el Nilo, la pieza de Agatha Christie, dirigida magistralmente por Raúl Rivera. 15 actores en escenas, entre ellos, Ursula Tino, con la sensacional Ursula, y Jordan Osto haciendo de Puyro, como nos enseñó Ursula, que se dice que se escribe Puyro, pero dice Puyro, como que es una púa, señores. Y eso se presenta, por supuesto, adaptada magistralmente por este servidor. Agatha Christie, Muerte en el Nilo, el diciembre 5 a las 4 en el Fort George Previstian Church. La Iglesia Previstiana de St. George, en el 1525 de St. Nicholas Avenue, New York, New York. Para los que no se dan, el director de este programa es el director de Muerte en el Nilo. Así que ahora nos vamos los invitados y se queda solamente el cantante para que cierre nuestro programa. Antes de cerrar, explico. Duro 40 minutos no modelando una pasadela, sino modelando ropa parada en maniquí, en una boutique, detrás del cristal. Ahí es que duro los 40 minutos sin moverme. Ah, ok. Cuando ya empezó, me dijo, antes de entrar aquí, Ay, a mí no me gusta, yo me gusta entrevistar, pero no me gusta que me entreviste, pero le gusta defenderse, ¿vieron como que? Claro, claro. Tengo que defenderme para que el público entienda. Sí, tú vos cuáles. Así que la veremos en la próxima obra mía, 40 minutos. A ver si aguanta 40 minutos sin que yo le pegue un jurístico. Llévatelo al mercado. Bien. Nadie comprende lo que sufro yo, tanto que no puedo sollozar. Y solo hoy, temblando, Dios cielo, estoy, y todos me miran y se van. Mujer, si puedes tú con Dios hablar, pregúntale si yo alguna vez he dejado de adorar. Y al mar, espejo de mi corazón, las veces que me he visto llorar, no a ver, pide a ver tu amor. Me he buscado por lo que quiera que yo voy, no te puedo hallar. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué quiero tus huesos si tus labios no me quieren ni a besar? ¿Y tú? ¿Quién sabe por dónde andará? ¿Quién sabe qué aventura tendrás, qué lejos estás de mí, de mí, de mí? Mujer, si puedes tú con Dios hablar, pregúntale si yo alguna vez he dejado de adorar. Y el mar, espejo de mi corazón, las veces que me ha visto llorar, la perdida de tu amor. Yo he buscado por lo que quiera que yo voy, no te puedo hallar. ¿Para qué quiero tus huesos si tus labios no me quieren ni a besar? ¿Y tú? ¿Quién sabe por dónde andará? ¿Quién sabe qué aventura tendrás, qué lejos estás de mí? ¿Quién sabe por dónde andar? invitado. Gracias.